Esclavos de la razón, de la mediocridad, presos del silencio, de la conformidad. Esclavos del silencio, de la conformidad, presos de la razón, de la mediocridad. Sabes que nada te puedo dar, pues nadie soy ni lo pretendo, que nunca hay nada consigo brillar. Y en ello no gasto un esfuerzo, que la constancia no es mi virtud, y que en el tanto el segundo esfuerzo, que los pies en el suelo no tengo la cabeza, perdí este tiempo en acupar. Sabes que siempre me han dado igual, las estructuras de los cuerpos, que no me importan, que importan, los cánones que se han impuesto, que la belleza cae su malitud, y que la moda es un mal invento. Y si no sabes, volar, es que no vales nada, nada. Esclavos de la razón, de la mediocridad, presos del silencio, de la conformidad. Esclavos del silencio, de la conformidad, presos de la razón, de la mediocridad. Nos enseñaron rivalidad, egoísmo, competencia, contrarestaron solidaridad. Resultar la indiferencia, producto de la televisión, del fútbol y la violencia, producto de la sobreexplotación, de las EGT y la precariedad. Esclavos de la razón, de la mediocridad, presos del silencio, de la conformidad. Esclavos del silencio, de la conformidad, presos de la razón, de la mediocridad. Esclavos de la razón, de la mediocridad, presos del silencio, de la conformidad. Esclavos de la razón, de la mediocridad.